Música Si Dios quiere, este sábado la edición 2016 cinco sábados seguidos hasta el segundo fin de semana de febrero ya está el predio, el corzódromo, todo en condiciones para empezar las dos comparsas a full con los últimos detalles y bueno, esperando que también la parte climática que es un factor importante que nos tiene que ayudar se dé para que, bueno, sea un éxito como viene siendo estos últimos años Música Yo digo, Asengan es un pionero en esto, 40 años, más de 40 años que tenemos nuestros corzos, nuestros carnavales y lo importante es que año a año las comparsas se superan, ¿no es cierto? y es todo lo que nos ha llevado a tener la calidad de carnaval que tenemos somos una población chica, yo hacía ayer una mención cuando decíamos Gualeguaychú, digamos, arrancó el sábado con 20.000 personas o más y eso toma la dimensión de lo que es nuestro pueblo nosotros tenemos 5.000 habitantes, juntamos 5.000 o 6.000 personas, ¿no es cierto? eso toma la dimensión por ser un pueblo chico pero bueno, nuestro caudal de visitantes para la campaña, para la ciudad y gran parte de Santa Fe es la mayor cantidad de afluentes que nos visitan, ¿no es cierto? bueno, después de todos lugares, pero la mayor cantidad de público que nos visita son esos bueno, y es un corzónomo totalmente seguro, con un solo ingreso por eso ha dado a las cuestiones de seguridad, donde los chicos no pueden salir si no salen acompañados de sus mayores y bueno, tratamos de cuidar eso, que ha sido una de las cosas fundamentales digamos que la gente pueda sentirse segura dentro del corzónomo bueno, la entrada sale 100 pesos para mayores, 50 pesos para menores tiene las sillas, la primera fila le vale 35 pesos que eso la compra cuando ingresa al corzónomo se ha tomado una nueva metodología que toda la gente tanto la local como la de afuera, tiene que tener la misma prioridad porque si no la gente local iba temprano, compraba la silla y el de afuera no tenía derecho a adquirir la primera fila así que este año y el año pasado ya lo incorporamos que a las 20 horas se abre la venta de entradas y la venta de sillas la primera fila 35, 25 la segunda fila y 15 la tercera fila después tiene un palco con una mesa y 5 sillas le vale 300 pesos con la atención de toda la noche de un mozo y las tribunas sí son totalmente gratis usted puede acceder a cualquiera de las tribunas que haya sin costo aquí y ahora aquí y ahora